Bien, gracias Yerlian, Amado, Carolina y amables televidentes. Ya antes, hace un tiempo nos habíamos referido a un tema municipal que me preocupó y que está latente incluyendo, está en los tribunales por parte de la compañía constructora de la antena en Estalí. Pero vi, sí, por una disposición administrativa del alcalde, Siquiones de la Rosa, y producto de una denuncia llevada por la comunidad de los residentes propietarios de esa urbanización. Y me preocupó el hecho de la falta de comprensión de los procedimientos por parte del propio órgano que la emitió, y es el Consejo de Regidores de San Francisco de Macorís. Resulta que en el orden administrativo y en la continuidad del Estado, todos sabemos que las salas cada cuatro años se renuevan en parte o en su totalidad. Y que dentro de ese ejercicio las disposiciones que han sido votadas con anterioridad, a menos que no hayan sufrido una transformación producto de un procedimiento que se lleva a cabo ante la administración, estas son definitivamente de carácter y cumplimiento de quienes se benefician o a quienes le ha afectado. Pero esto no es absoluto. No es absoluto porque todas las decisiones del Consejo pueden ser, en principio, revisadas por el mismo organismo, por un regidor que haya votado en contra cuando se propuso la moción, puede ser objetada en un proceso llevado por la propia alcaldía, si advierte que hay una dificultad en la toma de esa decisión y que después de ahí, si no obtempera el propio órgano a revisar su propia decisión y éste decide declararla no lesiva, es decir, que está buena y válida, los afectados pueden recurrir en el ámbito ordinario en su condición de tribunales, en el control difuso de tribunales convertido en acciones administrativas, que en este caso, primera instancia, o puede hacerlo directamente al órgano, al tribunal superior administrativo. Pero básicamente no voy a entrar en los detalles del procedimiento administrativo per se, pero sí voy a entrar en la parte jurídica municipal, que es la que debe de tener la comprensión antes de levantar la mano. Por más presión, por más interés que haya de un grupo, de una empresa, cuando se ha decidido darle cambio de uso de suelo, que de agrícola o de rural o de lo que sea, pase a urbanización, es a partir de ahí que tiene la oportunidad todo propietario a desarrollar un proyecto urbanístico en ese lugar, en esa zona. Cuando se tomó la decisión de urbanización, estaba detallado cuáles eran, cuántos solares tenía esa parcela o ese terreno para desarrollarse, en qué lugar estaba destinado para el área comercial, cuáles estaban destinados para vivienda unipersonal o familiar, y cuál estaba destinado para edificios. Yo sé que muchos que tienen su vivienda no le interesa, no le gustaría construir al lado de un edificio de varios, de varias plantas. A esto, usted le pone la condición que el Consejo, ya una urbanización con las condiciones y características de la NETALI 1, es obvio que se entienda que es una urbanización única, exclusivamente para construcción de viviendas. No puede una industria instalarse allí. Ah, que el Consejo dio la, el Consejo dio, años después dio el permiso. Pero ven acá, Consejo, está bien que tú tienes el derecho, tú tienes la potestad de dar el uso de suelo y la construcción. Pero tú tienes que saber sobre qué terreno tú estás dando un permiso y en qué área tú estás dando un permiso. Francis, parece que hubo como una, como una cogióca ahí. Bueno, yo no quiero, yo quiero entender que hay una confusión y falta de, de comprensión de la función de regidor, que a pesar de darle la constitución y la ley, la facultad para, para ser quienes deciden sobre, sobre los asuntos que se les somete y sobre todo con el tema de uso de suelo y derechos de construcción, no tengan la comprensión de que si es en sobre o dentro de una urbanización cual sea, debe saber que los permisos deben estar bien evaluados porque si no corresponde allí construir una estación de combustible, tú no puedes darla porque hay una cojeoca, porque va a ser infructuoso. Ahí dentro no hay forma de que te pongan una planta de gas y aquí hay mucha gente que está buscando y paga lo que sea porque le den un permiso de planta de gas. Ah, el derecho de propiedad es absoluto, es, no, espérate, pero el derecho de propiedad dice la misma constitución que tú lo podrás disfrutar y abusar de él, pero va a ser reglado por la ley y tú tienes que tener claro que tendrás que buscar la permisología necesaria para tú construir o disponer de tu terreno. Mientras tú no te salgas de la ley, tú puedes disfrutar, abusar, reivindicar, todo, vender, traspasar. Entonces, te repito, Yalian, que quisiera simplemente asumir de que fue una falta de comprensión de lo que es la función y el respeto que debe de tener a las decisiones anteriores de otra sala cuando se dispuso que ahí iba a haber una organización para fines de comercialización y construcción de viviendas. Obviamente que tenemos una discusión de que el orden de la empresa de comunicaciones busca siempre mejorar los servicios que pagamos. Muchas veces yo me quejo porque, claro, no entra en un sitio. Quizás esto venga a resolver el problema de que en esa zona haya una buena comunicación, pero es el lugar que han elegido para hacer eso y que el Consejo de Regidores se vea enfracado en un análisis y en una crítica de su propia decisión. No obstante, no obstante, presumiblemente se tenía comprensión que antes de tomar una decisión para otorgar un permiso, por más derecho de propiedad que tuviera, tenía que saber en qué lugar estaba destinado. Y peor aún que me dijeron, y ahí es que quizás la duda, y como anda la gente conversando por ahí, Yalian, de que posiblemente haya el concurso de varios regidores o tres o cuatro regidores que se asumieron resolverle eso a la compañía, yo espero, y vuelvo y repito, espero que simplemente haya sido de comprensión de la sala y que no tomaran en cuenta que hay una resolución o una ordenanza, porque esta es una ordenanza, que limita la instalación de antena en lugares habitados. Escúchame, Francis, es que llegó el chocolate y no lo han traído, pero ¿qué equipo es este? Aquí preguntaron por el chocolate, yo dije, Yalian era quien le tocaba. Sí, no, yo pagué mi cuarto. Se hizo, no se lo olvidó. Yalian cumplió. Entonces, he visto que ya la compañía tiene derecho a reivindicar su permiso, es decir, a que se le respete lo que ya la sala emitió, pero que resulta que es el propio derecho administrativo que obliga a la sala y el debido proceso a poder revisar de oficio, ni siquiera que se lo pide a la Junta de Vecinos, sino a revisar de oficio cuando se cuestiona una decisión. Dice la ley. Revisión de oficio, es decir, autorrevisar sus propias decisiones cuando usted oye un rumrum. ¿Por el rumor? Por el rumor, claro. La sala tiene esa facultad de autorrevisión y ya en los artículos 132 y demás, te dice a ti cómo es el procedimiento y quiénes pueden accesar para reclamar en una especie de procedimiento de revisión o reconsideración. Cualquiera de los dos se puede llevar y tiene sus plazos, indica quiénes sí, quiénes no, porque tú como regidor no tendrías facultad si votaste, si levantaste la mano y después te diste cuenta que fue un error haberlo votado. No tiene calidad para disponer de ese recurso. Ahora, el regidor que habiendo estado presente y estado en la discusión de la propuesta y haya expresado su consideración al respecto y de esa consideración, de ese análisis que haga ese regidor justifique por la cual no votaría por el proyecto. Ya ahí usted está habilitado como regidor a producir un documento como lo hizo este señor que está aquí hablando más de una ocasión cuando me pasaban el rolo porque entendía que a veces era la presión mediática de las mismas compañías que aparecían en alrededor y seguro hay unos videos ahí donde yo veo donde yo digo a una compañía en un momento de unas discusiones fuertes que tuvimos debe darle vergüenza que lograsen en esta condición un permiso que se supone debiéramos estar votando todos porque no tenga ningún tipo de arista por la cual no votar. Debe darle vergüenza a los constructores que se valgan de mecanismo para confundir o para mediatizar una decisión en un órgano colegiado que tiene que ver sus decisiones con los particulares o con la colectividad. En este caso la colectividad de la organización Nestalí está afectada. Está afectada su inversión, su tranquilidad, su salud, su medio ambiente. En vez de sembrar árboles están sembrando un hierro que se llama una antena poderosa por el tamaño que yo he visto que tiene la antena. Es decir, que el Consejo de Regidores no basta con tener la facultad. Al contrario, la facultad de ser regidor y mucho más. El regidor de este tiempo que hay que reconocer fue electo. El regidor de este tiempo fue electo. Yo no, nosotros no. Nosotros tuvimos la oportunidad de cuando la ley establecía que el arrastre era del síndico y ganábamos producto de nuestra posición dentro de los 13 escaños. Ahora no, el regidor que está ahí fue el pueblo que votó y ese mismo pueblo espera que usted tenga una convicción de defensa y de protección y sobre todo de cumplimiento de la ley. Eso lo va a cargar todo regidor que no haya tenido primero un análisis de lo que iba, por qué iba a levantar la mano. Y vuelvo y repito, ahí hay que se me reconoció en más de una ocasión por los propios regidores por el estilo de solicitud y de escrito que parecía que había sido hecho. Un día me dijo, no, esto parece que vino de funglobe y no que lo hice precisamente frente a la computadora del secretario municipal que me la facilitó rápidamente. y me senté a escribir a hacerle una contrapropuesta de la decisión que se había tomado recientemente dentro del plazo que me daba la ley y la facultad que me daba a mí la misma ley. Ojo con eso que la sociedad está observando y deberá de observar de forma tal que al futuro quiénes serán quienes nos representen en su momento. Es decir, que no es posible seguir tomando decisiones que afecten a la colectividad para darle provecho a uno y que tienda a descalificarlos de momento y hasta se llegue a pensar que haya sido producto de una maniobra en que se hayan beneficiado fuera del organismo. como me preguntaran hace un momento que yo vuelvo y repito muchas veces la presión mediática hace que que se inscriban y tomen decisiones sin pensar diría yo o sin analizarla porque hay una resolución que limita la instalación de antena en lugares como ese tomada en el 2012 producto de un problema que hubo en la urbanización Abreu y también lo que significa una antena sobresoportada en techo de vivienda en barrios que ha sido el producto del esfuerzo del propietario y que ha ido colocándole o construyendo en base a la posibilidad sin plano sin definición de carga y le instalan una antena que pesa muchísimo una planta eléctrica que su movimiento de encendido es brusco pero también fijo el peso de las subestaciones que son cargas muy pesadas en techo pero a la vez la antena son radiacciones muy pesadas que en el tiempo y de forma fija pueden producir problemas de salud yo espero que haya la interesa de revisión y de adecuación y que la empresa sepa que dentro del derecho administrativo está la facultad del ayuntamiento de autorrevisarse y hasta de definir no lesivo o definir lesivo la decisión que tomó y por ende es nula de pleno derecho se ha utilizado mecanismo fraudulento como es el caso de que me han dicho que la junta de vecinos nunca otorgó esa comunicación y que parece ser se hizo una maniobra engañosa si es así es nulo de pleno derecho sin necesidad de mayores análisis la comunidad tiene la razón muchas gracias Francis